parece irreal que un papá tenga que pagar por ver a su hijo pero esta es la realidad hoy de juan gil y marjorie de souza perdió la patria potestad o que sucedió que ahora juan gil tiene que pagar el 20 por ciento de todos sus ingresos para poder ver a sus hijos bienvenidos al muro de la fama yo soy claud bichman y aquí te daré todos los detalles quédate a ver la nota completa juan gil y marjorie de souza una relación tormentosa que no empezó así empezó siendo mariposas y felicidad en 2016 después anunciaron que iban a tener un bebito salieron en las portadas de revistas la verdad era una pareja muy guapa muy felices todos podrían incluso envidiar esa relación pero una vez que nació el bebé tres meses después todo cambió hay una separación de juan gil y marjorie de souza esta ruptura se volvió una pesadilla y empezaron a luchar por pues la patria potestad de su hijo ya que a partir de los tres meses ya no lo dejaban ver y entonces fue una lucha no de cinco meses no de medio año amigos de tres años y ya se declaró lo final resulta que marjorie de souza tiene el poder total sobre su hijo juan gil no lo puede ver legalmente no puede decidir a dónde viaja el bebé o sea marjorie de souza se lo puede llevar de viaje a donde sea sin permiso puede sacar el pasaporte del bebé sin permiso de en este caso pues su expareja no puede hacer lo que quiera y juan gil no tiene derecho a nada ni a opinar sobre su colegio ni nada por el estilo en este caso está a la merced de marjorie de souza la única razón por la que podría haber a su hijo literalmente es por buena voluntad de marjorie no hay otra opción hasta que su hijo cumpla los 18 años va a poder disfrutar plenamente de ser padre e hijo sin el cuidado o bajo la vigilancia de marjorie amigos esta vida da muchas vueltas muchas muchas y hace justicia a quien le tiene que hacer justicia pero en este caso al parecer julian gil va a tener que esperar así es esperar 18 años o esperar la buena voluntad de marjorie y sabemos que ahorita no está tan contenta porque julian gil ya inició una nueva relación se encuentra viajando por el mundo con su nueva amada valeria marie y se encuentra feliz enamorado entonces marjorie de souza dice guácala no como va a estar el más feliz que yo mayor y no puede encontrar una nueva pareja quiere debutar como cantante pero no tiene como ese éxito ese pegue esa chispa entonces al ver que su compañero le está yendo mejor que a ella lo único que tiene para amolarlo como diríamos aquí en méxico es con su hijo que mala onda de marjorie sigue siendo una piedrita en el zapato para nuestro querido julian gil pero bueno así lo determinó un juez así se determinó legalmente así que veremos qué pasa veremos qué tan mala onda o buena onda se vuelve marjorie al final cualquier hijo quiere estar cerca de su padre y no creo que marjorie sea tan mala persona como para ser tan egoísta y apartar de plano definitivamente a su hijo de su papá ustedes qué piensan creen que mario sea capaz de esto o creen que pueden llegar a buenos acuerdos y una buena relación para que el niño pueda crecer al lado de una figura paterna que es pues julián gil déjame tus comentarios no olvides seguirnos en nuestro facebook y también suscribirte al canal dale click en la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos esto es el muro de la fama y nos vemos en otro vídeo